...de abril, desde marzo, le digo así, siendo las presiones también de seis minutos, damos inicio a la Comisión de Ciencia y Patrimonio, primero por la orden del día, lista de estatística de la presión del mundo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola a cambio de la preparación de la foto liberadora de accionamiento hidráulico para que efectiva muertos en el margen así, de número económico 162. Punto número 4, solicitado por parte del ingeniero Jorge Nácer, goberna al representante de la Universidad de Israel para que contribuyan a la modificación del contrato, les pregunta con reserva de la Universidad de Israel, 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 de la Universidad de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel. Cinco puntos varios, seis dos segundos. Perdón, vamos a estar en el barrio, este es mi anuncio, la comisión del grado, con esto que estábamos en el barrio, un buen correcto de máquina, nada más en esta la verificación bueno, al cargador de la colección, el lugar que nos consideraría la decisión que queda, es la 264, que es el chico contactado en como, en nuestras buenas condiciones, la 251, que es una 826, que es una parte de la obra, esas se han adoptado también. Gracias. 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 Debería una chava para que te explique todo lo que habló con los abogados y como... Te daría un plato porque... Podría haber hecho ahora mismo, por favor. porque ahí algo que yo he sabido bueno, de hecho César César Gutiérrez está muy enterado de temas en su momento él estaba apoyando una misión a la Universidad de Isel Lucía era cíntico en la administración cuando se dio la la formación en la administración pasada ellos estuvieron por ahí queriéndole mover estaba otro gestor que es un fuerte de triste la mayoría ahorita es un nuevo dueño y de hecho la Universidad de Isel es el dueño pero sería la madre y sería un hospital, escuela es lo que hay que analizar porque suena aquí es que la Universidad de Isel puede disponer o los dueños de la Universidad puede disponer de ellos porque incluso corrió el rumor de que ya tenía embargado ese terreno o puesto en garantía por algunos de los problemas económicos que traen yo sí reclutaría que antes de tomar cualquier acuerdo se esté bien enterado de que es lo que se quiere hacer que se quiere hacer yo dudo que tengan intención inminable porque estamos hablando de grandes millones de personas y habría que tener una inversión de 170 millones de pesos esa inversión la había vinculado desde que solicitaron la inversión y nunca la han hecho a mí ahora con la posibilidad establecen fechas se establecen fechas y si no se lo recuperarían si no lo recuperan en su totalidad o sea el chavo había más fechas porque le puso le puso muchas clápsulas y para para que nos hicimos un beneficio de entrada no no es beneficio de hecho ahí fue un regalo que se hizo a la universidad a cambio de nada pasaron 10 años que ese terreno no tiene ninguna la idea original la idea original era me das el terreno yo buscí una universidad hacer todos los servicios ahí todo bien bonito te regalo muchoscientas mil becas para que tú las otorgues y no se hizo nada nada se ha hecho y lo que se hizo fue incrementar el patrimonio de esa universidad y disminuir el municipio porque ya se hizo el cambio de propietario con algunas reservas pero en realidad los beneficios han sido ahí el municipio lo que hizo fue desplazarse el patrimonio entonces yo recordaría que hicieron un análisis muy muy a punto de qué es lo que se pretende hacer porque incluso si ya no estamos hablando de son 7 hectáreas o dichamente si ya no estamos hablando de eso y estamos hablando de que se le regresa a un municipio entonces es modificación de escrituras y o sea es un punto si quiere pasamos al siguiente punto para entrar a la derecha un punto valido un punto valido por parte del tesuelo que es una petición por parte de la bien bueno nos ofrecen la ocasión del protocolo de inversión de inversión de inversión que es en el 2017 de 551.967.034.70 pesos a 551.697.034.70 pesos lo anterior del permanente del permanente por la cantidad de 900.000 pesos bien esta cantidad se está solicitando por parte la solicitud para apoyo para dos guardias de seguridad en la obra de toma que que en vallel guadalupe entonces este pago se presentaría por los dos cuáles 15.000 pesos mensuales aquí estamos proponiendo que sea durante seis meses más o menos el transcurso en que finalmente el aztepa que toma posesión de esta nueva operación independientemente no o sea eso lo tiene que pagar la toma guadalupe yo ahorita que me aprobó licenciado malabundo porque desde cuando me mandó el oficio yo no puedo decir que sin almas por decir me dice el licenciado que eso no depende ya aunque tiene un producto ese pago lo tienen que hacer ellos pero por el reporte presupuestal que también se hicieron no tienen para sus ideas ese tipo porque yo aquí se me haría más innecesario tener guardias en la la planta de la hora porque sí tenemos en la planta en la hora de toma porque están los tableros de solución que todo no porque hay una cabina y sí pero no fue fue este hubo vandalismo y todo lo que se tuvo sin operación hubo vandalismo y tuvieron que volver a preparar y aquí está solicitando el apoyo aquí por parte del ayuntamiento por parte del municipio yo tengo ciudadano anual 96 meses porque después pues ya será totalmente responsabilidad aunque esto no me tiene a la planta pero yo considero que ya este papo lo será considerado ahorita estamos listando el apoyo por lo que es no duran 12 y 12 horas solo ya están ahí día y noche pero quedan como guardados si van a estar en la máquina de la gente no porque van a depender de de es un apoyo que está sugerida pero es para eso si quieres yo le hago para si quieres preguntar bien aquí no 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 en esa empresa debe haber un vigilante o alguien que se encarga de que la desinstalación esté haciendo todas las empresas para la resuñer o vio es eso con los vigilantes pero ya debe haber alguien si claro ya no tienen para pagar toda la vida hay alguien no de hecho si ustedes quieren con la mitad o si tiene algún otro que está yo del rato si no 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 si pero finalmente nos va a afectar o sea es la otra toma que que se deficiente la vigilancia si vandaliza va a tener que no simplemente va a tener una afectación a la planta y esta y va a salir más caro con la roja que no 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 con la roja con la roja con la roja es la la o sea esas personas tienen años trabajando ahí por si y ahora con el pretexto de la obra de toma quieren sacar el salón de hecho ustedes tienen un año yo les voy a pedir unos de 15 meses para que considera que si ya está fuera de la presupuesto lo tienes que considerar pero si ya tienes tiempo se supone que se está considerando ¿qué pasa si no? a ver ¿cómo? ¿cómo va a hacer? no, pero entonces ¿el mes o 15? ¿el mes o 15? ¿el mes o cinco? ¿el mes? ¿el mes? al 20 ¿el mes? ¿el mes? ¿el mes? ¿el mes? ¿el mes? no, ¿el mes? yo 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 cuento un proyecto el que vigila la presa de la red la de Jesús y ya no la sea y es un señor que vive ahí ahí nada más está pendiente de que las compuertas de que no se suban o que no se va a tener los niveles aquí entonces es responsabilidad y eso es una federal ¿qué puede pasar? recientemente se robaron los cables abrieron los tableros y tuvieron que reparar toda esa parte es obligación de ellos pero aquí está un visto de afecto que tenemos nosotros las consecuencias las consecuencias sí, porque si de verdad el área está bien y ahí se paga el resto ¿no da parte? el resto del área primero que la intención es evidenciar que hay este apoyo con servicios que ellos lo paguen el resto pero para ser muy puntuales y hablar mejor y decir que no vamos a hacer porque luego ya cuando se haga la entrega aunque no tenga que ver nada con el municipio si se relaciona por toda la Código la hora de tomar la hora de tratar y después de ahí va a ser hasta el responsable se supone que está por el director ya está recibido por el director y por el director se supone que nos van a tardar más de un mes y lo que se quieren ya ser responsable es hasta el radio pero independientemente de las personas que nos vamos no dependiendo tampoco y estrictamente no tendría que hacer nada pepa dando el dinero a dos personas que están cuidando una empresa que está en el municipio estrictamente se supone que no había ninguna obligación igual se llama el poder de la caga y yo animo a dejar decir bueno te apoyan como tú has apoyado tanto tú por esas cosas oye si pero bueno como me lo he dado la recibe la caga la caga la caga la caga la caga Gracias. 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 que son de una empresa privada, los pagan con agua y los pagan. Porque si se fijan en la oficina, a partir de la fecha, ¿qué tal si nos ayudas tú con la mitad? No, no, señor. Mira, vas a tratar de tomar tu oficio y ya te lo dices, lo dices. Bueno. Sí, porque es muy bien, es igual. A la necesidad de lo mejor, a la rentura de tu confianza, te preparas a ti, lo vas a dar. Bueno. Ya, si te habías dicho que si te lo llevas, te lo usas de una posta. Para, ¿de dónde? No. No, señor. Tiene necesidad de... No, me lo he hecho. Bueno, que necesito levantar sus manos, Gracias. Muchas gracias. 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 Buen día. Buen día. Ya la historia le hace... Cuatro administraciones, ¿verdad? Porque estaba muy bien. Se inicia el proyecto y se propone establecer una universidad en Tepa, pidiendo al ayuntamiento una parte del terreno para ellos hacer la inversión. Se hace todo el proceso, se llega a un acuerdo, se autoriza, se pasa a Cabito, se hace una escritura, se les dona. Bueno, más bien se recibe una donación municipal, el proceso de la provincia de Franco, se le autoriza a la universidad, se le hace una acta, esa acta es como organizada y llegaba por ese tiempo su cívico, que era Lucia Lorena, y le hicieron varios saldados, varios saldados por la situación como se empezó a dar todo. junto con Enrique Portario. Posteriormente, cuando se hace la escritura, decía que a partir de firmarse la escritura, al siguiente iba a ser volar la primera piedra, había un tiempo determinado para hacerlo porque era un año, y la opción era dar el terreno y la universidad le iba a dar cerca de 90 y tantas becas, para el municipio. Por algo que no se dio, algo pasó por ahí que no se concretó, había, creo que intereses ahí personales de gente que también nos abordó en la posición de la administración, que ya no se ha visto, que era lo que tenía. Gracias. Total, nos toca mucho recomar y desde que se inicia venía conmigo una licenciada, no me acuerdo su nombre, pero no insistía mucho en que se siguiera el proceso del proyecto, siendo que la administración anterior no se pudo llegar a acuerdos porque tampoco sé. Aquí el licenciador no va a tener más información. Entonces, me entiendo que no estaba nada concreto y por ahí no estaba bien estructurado. Se sigue tratando con la licenciada y en una ocasión pedimos que nos presentara el proyecto, lo cual presentaron, yo sí le dije a la licenciada. Yo le supiero que presenta el proyecto de una forma entendible, esa vez estamos con pocos regidores. Se presenta el proyecto, pero como exigir a la licenciada casi obligando a que teníamos que dar el seguimiento, porque ella quería aplicar la ley, bueno. Gracias a Dios, es acta, trae un mandado que decía el terreno quedado de Salud Domínguez. Entonces, quiere decir que si no se hizo nada, ni se puso la primera piedra, pues no, pues el terreno sí que sería así, pero resulta que el acta se protocolizó y el terreno está a nombre de la que se dice. Para empezar a hacer la recuperación, pues a ver que nosotros tenemos la demanda, por demandar, en su caso, y platicando las posibles salidas, viene otra persona, que es el brazo derecho del ruido de todas las empresas que contiene ICE, que son financiero, que es Univer, que es La Mar, bueno, son varios. Entonces, toda esta situación, le proponen al señor presidente, que si se destraba esto, ellos se comprometen a hacer la escuela en determinado tiempo, en vez de 6 meses. Pero ahora ya, o sea, la del piso aquí sería una escuela hospital, en ese terreno. En esa negociación, se les propone a ellos que la condición de darles seguimiento y destrabarlo, siempre y cuando, con el apoyo del total, con el autor de Secretaría General, el general síndico como presidente, estudiar bien el caso y ver que los otros no vendrían, pero también se les pidió que en ese terreno se hiciera una cancha de fútbol con una pista de financierismo. Y, en una ocasión, hablar, todo plástico en México, con el señor, y posteriormente hablar por teléfono, él se compromete, y se dio, con toda la confianza, tiene puesta la cancha de fútbol y la cancha de fútbol. Entonces... Y eso también iría dentro del convento, ¿verdad? Sí. Entonces, empezamos a trabajar en el nuevo proyecto, pero para eso tuvimos varias sesiones con Enrique, Lucía y yo, y decíamos, ¿cómo podemos hacerles para que ellos no... uno no salga con el licenciado, no se aproveche y ponen de la situación? Ellos quieren que les dieran la reserva de dominio, nosotros damos la reserva de dominio, pues el terreno de ellos se les van a utilizar para los licenciados. El licenciado Pedro, que es el que ha estado viniendo, este... ya hace el proyecto junto con Enrique, se ponen cuatro o cinco candados, ¿cuáles son? Eso es único y exclusivamente para una universidad. Dos, este... En determinado tiempo, si no se cumplen los seis meses, todo pasa al ayuntamiento y ellos se cumplen. Tres, ellos se han enterado de la situación en la familia Franco y toman el riesgo que si la familia Franco, el pleito que traen ellos entre las... las, este... familias de... borrar todas las escrituras, que son muy complicados, el expediente de ellos son dos... dos cantos de este acuerdo, de los cursos de la vida. Entonces, pues eso va a hablar. Y... y Ernesto, pues ya se pusieron los candados, se platicó y se hizo el nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto ya... ya se tiene, este... en manos del notario, sugerido por él, porque también le decíamos que le hicimos sección más mano para que no vaya a haber algo. Entonces, básicamente, la reserva de dominio, si nosotros la damos, ahí hay una tráfuga, que dice, que el tiempo tiene que hacer, el segundo curso exclusivo para la universidad. Que, si les damos reserva de dominio, no van a hacer un hotel, no van a hacer un... no van a hacer un hotel, no van a hacer un hotel. Entonces, ese es el... el fin, después de... de todo este proceso que se ha llevado, ha... ha sido... larga la... la... la taracha que hemos hecho con... con la gente que... usted ha venido que se perdió a un perro a través de... de él, con el dueño. Y como referencia, bueno, él trae muchas ganas de invertir en tema, este... y él, como buen financiero, y buen empresario, se les gustaba con el dinero de la página. Entonces, él lo que quiere, tener la reserva de dominio, para ganarlo, este... mediante crédito, eh... financiero, levantar el edificio, en los seis meses, y empezar a... a... investigamos primero cómo estaría, a ver si se ha convertido... mediante... mediante... mediante personas, pues... yo no sé, yo no sé, pero efectivamente, la parte, a la vez de... y vean, ya en particular, tienen... el... 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 este... a ver, este asunto, la sesión pasada, bueno... tuvo asentimientos, por parte... de verdad, no... de algo... ah... lo que... fue el único que... se tuvo al testamento, y no se hizo nada, primero, por falta de seriedad, porque nunca... nunca hubo un acercamiento, por parte de los... responsables... ilegales, era un puro... con el respeto, a mí a veces, mandaderos, pues... convenciones... de alguna manera, ya acomodadas... y esto también, César, lo que hay en ese tipo, fue ahí, pero yo creo que después, salió mal con... con algo, y bueno... y aquí, no hay con otro nada, y de hecho, por salud... eh... mental... es que... yo digo, que... suena de... entonces, bueno, por ese lado, no se quiso... no avanzó... otro aspecto, digo, este tipo de... de empresas, o de institutos, o de instituciones, tienen un poder suficiente, como para... hacer lo que quieran, por todos los medios de Cádiz, bueno... y en esto, nunca mostraron, ustedes directo, en que la búsqueda se hiciera... aquí, la preocupación, de mi parte, sería, ver qué implica, este cambio, porque, a lo que se tiene, a ver de ellos, no pueden comprometer, el bien, en... 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 un crédito, los códigos de Cádiz, no pueden poner, como garantías, de algo, quitarle esa cláusula, ya lo pueden hacer, o sea, ya tendrían, la propiedad, completa, de mi parte. No se me hace tanto, beneficio, y tanto, la seguridad, como para... para poder, es decir, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, estoy ya, en condiciones, para decir, no más bien, sentarnos, y analizar bien, cuáles son los pros y contras, de hacer este tipo, de modificaciones, en la opinión, y ese tipo. Sobre todo, cuidando, que, es lo que dices, que no pasen otros 10 años, sin que se haga nada. Ah, gracias al proyecto. Ok. ¿Ustedes pasaron a todo el proyecto? No. 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 Aqí la, 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 el estiril y afroca, pues, de, de esto era, nosotros, como ayuntamiento, cómo nos protegemos, de das bien, digo, ya sé, yo, ellos tienen la, la escultura, la secretaria de dominio, nosotros, Nosotros tenemos que autorizarlas de acuerdo con lo que se hizo en aquellos años. Dice, ok, te la hago bien fácil. Si me das tú la reserva de dominio, yo me comprometo en determinado tiempo a hacerlo y si no, me quitas todo. Le digo, ok, te quito el terreno. Pero la construcción, dice, con toda la construcción regresamos. Entonces, otra cosa, de las primeras que platicamos, se le dijo a la licenciada, aquella vez que se puso despechito. Ok, ¿quién se trae? Algo en la avenida, el plan no se tenía pensada. Y la avenida sale en 18 millones. Yo pongo los 18 millones. Y la puerta vieja. La puerta vieja. Bueno, me faltaba un pedazo, pero ya casi está combinado. No, de hecho, para que sea útil, necesita ser gastada a la carretera. Por eso. Y esa es la parte de la escuela. Pero ya no. Fue al tercer interposo. Ya no tiene mucho que puede ser algo. Dice aquí el primer punto. La cancelación de la reserva de dominio acordada en el contrato de la pregunta con la reserva de dominio mediante escritura 57558 cerrada ante la fe de la licenciada de la licenciada de la licenciada de la licenciada de la licenciada. Este precio es muy elevado, lo puso Lucía, es decir, el terreno no va a costar $90 millones. Y ahí puede poner $3,000 de becas. Nosotros, parte del proyecto que decíamos, vas a darle $1,500 de becas a mi mutamiento, sí, pero para esas $500 de becas, ¿cómo se van a manejar? A través de una comisión donde se va a establecer a quién determinadamente se le va a dar esa beca para que se aproveche. Pero el ayuntamiento es el que tiene mando. Entonces, quedando clara la forma en que el ayuntamiento dispondría del número de becas y le dé la influencia del costo actual de estas, así como las acciones para la universidad en caso de cumplimiento. ¿Cuál es la ventaja aquí? La ventaja que vivimos nosotros cuando estuvimos platicando. La Universidad Excel vendía a traer unas carreras técnicas y administrativas. Pero conviviendo desde aquel tiempo a este tiempo, que ya el mercado cambiado, ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué no tiene un DT? Una escuela hospital. De hecho, Mara echó el grito y me dijo, necesito ver ese proyecto, porque dos veces me fue implantado. Porque ella, según uno de este, no quería, pero por eso, se maneja natural. ¿Por qué le va a quitar algo? No, a día que le importa. La cuestión es que ella debe caminar de... A muchos le ha dado por hacerle creer que ella es una diosa de... ¿Achón? Bueno, yo creo que necesito ver esos... No, a ver. El hecho es que el proyecto que se tiene, o sea, el proyecto que traen ellos, es independiente, pues, y les quitaría de alguna manera el mercado a la UG, pero bueno, yo creo que se beneficiaría, yo creo que más bien, TEPAS, celebraciones y ciudades agradañas con este tipo de proyectos, ¿no? Esa es la parte. No sé si hasta aquí hubiera alguna problema. Si, por ejemplo, Chabas, si se aprobara, te ponen la primera piedra, ¿cuándo? O cuando se apruebe, te ponen la primera piedra y le cuentan en seis meses. Pues están... ¿Y en seis meses? No, este, se hizo nada, no terminaron, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, notario, básicamente, le da al ayuntamiento el poder, el poder, la, la posición del... ¿Qué otra cosa puede pasar en los seis meses? ¿Se puede deshacer el tema de hoy? No, no, porque es exclusivamente no. ¿Cómo pueden ver? No, claro. ¿Está, está, está, está. Sí, es mucho, sí, es bueno. O sea, que, en esa parte de que necesito poder disponer de él y que no tenga esa restricción para poder... No, de hecho, el crédito ya lo tiene actualizado. ¿Verdad? Yo, María, yo me platico con el tiempo, el crédito ya lo tiene actualizado. Ahí está. Fíjate lo que dice aquí. Con la finalidad de que el ayuntamiento tenga la seguridad de que la universidad en serio cumpliera sus obligaciones pactadas en el contrato de pregunta y si por algún motivo no se cumplieran, habrá siguientes consideraciones. Uno, la escritura pública del contrato de pregunta solo deberá modificarse en el que refiere al tránsula quinta donde se establece la reserva de opinión señalada. A, que esta se levanta por la necesidad que tiene la universidad de comprometer el terreno con el fin de obtener los recursos suficientes para cumplirlo pactado. B, se inserta dentro de la estructura el compromiso de construcción de la pista de atletismo y la cancha de fútbol, que no la de nosotros, lo vamos a poner allí. B, aceptar que el ayuntamiento no responderá por el saneamiento en caso de visión. Dos, ratificar todas las demás cláusulas del contrato, es decir, que los acuerdos serán los mismos exceptuando la cláusula de reserva de dominio. Por todo el expuesto, pido su gestión a la mejor edad de la liberación de la reserva de dominio, ya que se tiene la intención de hacer efectivo un crédito con tasas pertenenciales. ¿Cuál era la urgencia de ellos? A ellos, de octubre del año pasado a enero de este año, las tasas de interés les subieron. Y como tienen ya el crédito preaprobado, entonces a ellos financiaron el desigual. ¿Y puede decir que el futuro del aislamiento va a llegar? No. Bueno, no sé. Yo lo vi. Porque el de la copia del hospital en ese momento, sí. ¿Sí? Yo no tengo el proceso igual. ¿Quieres que se quiera el hospital también? ¿Escuela hospital? Escuela hospital. ¿Y como quieren ser la Universidad de Alamás, que se dedica a medicina, tiene parte, aparte de universidad, que se acomodan entre los mismos estudiantes, los que llevan tu servicio? No es pereza un civil, pero es un ramón animal. ¿Verdad? Es un ramón animal. ¿Verdad? Sí, eso nos quita las vueltas del autónomo. Sí. Sí. Pero es grande para la gente necesitada. No digo que el proyecto se va. No, 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 no. Mi desconfianza va en el sentido de que estos cuates no son malestresas de Calcuta, sino no serían tan guionarios como son. Y otro, si tuvieran un interés real en haber hecho la inversión como en aquel tiempo lo manifestaban, hace dos años, hubieran hecho algo, hubieran presionado por algún lado. Incluso en la administración pasada, que eso era lo que esperábamos, si de verdad está mi interés en el partido, van a presionar. ¿Cómo? A través de sus amigos diputados, a través de sus senadores, su amigo gobernador. Y nunca hubo ningún movimiento. A lo más a lo que llegaron, no mandaron a la Uribe, ya está esa playa mexicana. Lo que ellos creían que era la detención de los presionistas. Y nunca tomó más, mayor seriedad que Jesús. A ver, en el final, igual que la Uribe ya está firmado por este hacer. Y la persona que viene a hacer trato y a dedicar, pues totalmente. Es más, con decirte que lo que me habló, no es sincero, perseguirme, que los avances que nos dicen que me dieron para lo mejor un día es casi. Yo pienso aquí que es un buen proyecto y como es un chado, es que me miedo a lo mejor a las veces y que no hagan algo. Pero si entre estos cartazos, el convenio, el contrato, o sea, en donde es por aquí, si no, ya no tiene buena salida, creo que es muy buena opción y pues, la verdad es que la Universidad de Guadalajara tiene una capacidad muy limitada para la gente que se viene de la presión y los alrededores. Entonces, si se viene de hacer que es la marca, que es la medicina, yo no sé que sería una buena opción para mi gusto, si yo estoy de la presión. Pero lo que yo busqué es que, ¿cuántas universidades particulares hay ahorita? Pero no hay medicina, yo no tengo muchas, la única diferencia. No, pero la Universidad de Guadalajara no hubo nada, pero a mí por ejemplo no se me antojaría, esto de venir un unico milenio. O sea, unos salones dignos, un cancha, como lo decía de Guadalajara, pero que eso esté grabando. No, no se compara, no se compara nada a nada. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿A qué? Esto va a abrir la puerta a que todas las universidades digan, oye, yo tengo 15 años trabajando en despacitán, es un cuadro de venta, échame la mano, también voy por el terreno. Y yo te garantizo que te voy a invertir en cada, cada, cada. Es otro de los que tú buscas. Yo creo que el compromiso está porque, porque desde hace años y trabaja. Pero cada quien está en la zona. Y yo creo que, al menos yo lo recibo de la segunda forma ya del trabajo. O lo haces, y si no lo haces, es un diario que lo recupero. Ah, y la opción, ¿no? Lo primero que sería la cancha de ti, como la cancha de ti. ¿Por qué no reducimos el término para que se haga? No, pues, entonces es apenas dinero. ¿Qué? ¿Con otro? No, 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 no. No, no, no. Pero no, no, no. No es a mí, pero no. Es un poco de concurso. ¿Quién le va a dar? Tenemos un colegio que supuestamente va a pasar a trabajar en dos, tres semanas. Pero va a tomar la dificultad. ¿Qué dice Gozoch? Yo. Abre, eso lo dejaron. ¿Son los riesgos que hay en este tipo de... Yo lo que me refiero es el riesgo que corremos al hacer una modificación y que después no se cumpla. O sea, se puede llegar al examen a decirlo, pues, ¿sabes que no tocó el cumplido? Oye, voy a recuperar más, pues, nos andamos y en tanto ya tengo comprometido, pero no me voy a tocar ahora. Son de las cosas que, insisto, teníamos que estar seguros. Por eso ya platicamos y por eso estuvo el montario Elrique diciendo, digo, gracias, gracias a Dios. Elrique ha sido muy, muy estricto en esa parte y si me ha dicho, chava, vamos a tratar de hacer una inclusión, vamos a tratar de nocar, a ver, está poniendo esto, yo no pondría. Y la parte del cumplimiento Elrique tiene que poder conquistar el momento de su nombre. Porque yo voy a poder decir, yo no, y si se hace la modificación de la escritura, bueno, de toda esa parte yo lo entiendo. Yo insisto, necesitaría, si lo quieren otra, pues igual lo pueden sacar a otro de un hombre, si es la buena. Más adelante, sí me gustaría ver pruebas de que sí se va a hacer el proyecto ejecutivo, por ejemplo, ya autorizado en otras instancias. O sea, tengo un proyecto, y también tengo, lo tiene una finta y me hace una rayita, seguía con, ahí está mi proyecto. No, que hay que pasar por las públicas, que hay que pasar por todas las instancias correspondientes. O sea, yo creo que esa información sería necesaria para poder tomar una decisión de este tipo. Y en los términos, yo insisto, corremos el riesgo de que se incumpla y que lo menos va a ser en términos a un proceso judicial que el intercindicito no tiene necesidad de ello. Si las tuviera, a mí se me acabaría de recuperar el terreno y hacer una, por ejemplo, una unidad deportiva en forma, con pistas de ejercicio, con muchas cosas. No tiene terrenos de publicidad, ese es el único que tiene, más o menos, con las instituciones para poder cumplir los requerimientos de un proyecto de este tipo. Pero no puedes disparar de ello porque está, como decía, aquí siempre presente, ni para Dios ni para allá. Y aquí, igual, insisto, si lo quieren, claro, claro, me abstendrían, este, y luego vamos a tomar la respuesta para ver cómo, cómo va a ser la medida. O, compañer, ¿cómo se está respaldando con el compromiso? ¿Están haciendo esto? Le estoy preguntando en cuánto tiempo se tendría el proyecto cuando se lo hice. ¿Cuánto tiempo tendrías? Es que, ahorita, como está, como yo entiendo, si quisiera hacerlo, no necesitaría más que la organización del municipio en cuanto al permiso de conducción. Porque el terreno ya está, está en nombre de ellos, y no lo han hecho, esto es mi... Sí, pero no pueden hacer la organización del municipio, no pueden hacer uso del terreno, ¿no? Sí, lo pueden hacer con la medida del municipio. Pero, por eso, ¿qué? Necesitamos quitar la reserva del municipio. No, o sea, con esa reserva que tienen, ellos solicitan la licencia de construcción y ya pueden hacerlo. O sea, ya pueden intervenir en el terreno. No, 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 no. O sea, es que el área de diálogo, mira, si no tuviera yo esa cláusula de reserva del municipio, yo hubiera hecho el proyecto, yo hubiera empezado, o yo hubiera sacado la gana. Esa es la cláusula que quiere que se le cambie. Pero esa cláusula, la estamos amarrando. Pero es el experimento. ¿Por qué no pudieron iniciar al día siguiente? Porque tiene la reserva de luz ¿Entonces por qué el cambio no se hace? Ampliar el término Aquí lo que se hace es quitar la reserva de luz Tu problema era que comprometiste algo que no quisiste en todas las partículas Vámonos a esa causa de partículas que ya no necesitas Sin quitarles la reserva Su impedimento es para intervenir en el terreno ¿Cuál es? Que están imposibilitados a cumplir con las causas Que supongo que no se pico Esta porque tenía que ver con términos de tiempos Ahora lo que se hace es quitarla completamente No modificarla Sería quitarle la reserva de luz ¿Por qué no modificas en términos de Ya no Periodo para que puedan hacerlo Porque Ellos necesitan tener el dominio completo de la propiedad Para poderlo con cuenta el dominio Financiera Si tienes la reserva de dominio No les van a utilizar el crédito Insisto El peor escenario Yo pongo como el balance del regreso Ya lo comprometo con el banco No hago nada Y demás Para que me lo des traveses Esa sería así como el peor escenario El más positivo sería ese Sí Obviamente no van a acabar la obra tampoco en seis meses Y no se pueden comprender a eso Porque incluso hay tiempos que no depende de ello Vete a cualquier finca De medianas dimensiones No comparado con un edificio O con un proyecto como este Y ninguno lo acaba en seis meses En un edificio de tres pisos Duran más de seis meses Está en el negocio del trabajo Tiene un año No ha acabado ni los cinco meses Yo pienso que en seis meses no termina ¿Tú? ¿Y usted igual? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Sí Por casi te puedo hacer ¿Ya? ¿Y entonces? ¿Puedes poner la piedra? ¿Puedes poner un señor? ¿Vaos los argentinos? ¿Cierto? 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 ¿Sabes que, Roberto? Que yo creo que es una buena obra ¿No? ¿Cierto? 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 Yo, en su momento, estuve a favor Y sigo estando a favor De querer ir a la inversión Por algún sitio Más en estas condiciones que no están Sin embargo Con la experiencia que se ha tenido Particularmente con ellos Lo que es real es que Ha pasado La administración de Miguel La de Cecilia La de Jorge La de Jorge Y no se ha hecho absolutamente nada Yo estoy de acuerdo Y en su momento lo estuve Lucía debe de recordar Yo era uno de los que apoyaba Que sí se Que sí se Facilitar ese tipo de inversiones César La de Jorge Y lo hiciera estar en contra ¿Y lo hiciera estar en contra? Ajá Sí, lo hiciera ¿Tú lo hiciera? ¿Por qué? Por saber por la… yo digo que las condiciones de ese entonces han cambiado mucho claro, era fácil votan ahorita y se están posizando con el medio, no con los intermediarios si, 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 la verdad es humana se está mejor de la probación abstención gracias